Ya, la crew, crew, crew del sur, esto es un día más en mi sofá El tiempo pasó seducido por sensaciones Los genios fueron grandes soñadores que crearon sus visiones Mis intenciones son sin límites Y los segundos son un gran espacio para pensar despacio Y preguntarme de dónde vengo, y preguntarme de dónde vengo Y cuál será la misión que tengo, no sé Solo sé que el presente tarda poco en ser historia Y que hay lugares escondidos en la memoria Un día más en mi sofá, fuera de la atmósfera Otra visión de esfera, otra manera Entra en el bosque del flow y deja que te busque Tú con tu casa en glamour es yo con mi casa de bloques Mi perra caga la mierda que quieres largar en un toque Deja que me presentes, hoy recé yo mantengo la V que descoce De diferentes barrios traemos cosia pleno Palermo, Prado, La Unión, yo ya no ceno Si de rap se trata, entro en la dieta de ratas Corriendo por cloacas, ya sé, afuera esperan las gatas Deja que esperen nomás, yo tengo otras formas Mantengo las líricas perfectas sobre esta toma Te dejo en coma, así que toma RC, pre, pre, RC No es, no es broma No es broma, sonamos en tu zona, no No es broma, si la oscuridad se asoma, no No es broma, tenemos claro que no es broma, no No es broma, no No es broma, no No es broma, sonamos en tu zona, no No es broma, si la oscuridad se asoma, no No es broma, tenemos claro que no es broma, no No es broma, no No es broma, no Te lanzo otra estrofa de la extractófera Acá afuera se ve la bruma Escribo en mi sofá, gasto mi pluma Mirando la espuma del mar El resto te lo imaginas Pasan las horas en mi habitación Me prendo un fa, empieza la meditación Sientes la atracción Si quieres pasa Siéntate y disfrútalo como en tu casa RC con Tales Te suena, mi flow no frena Palabrerío en tu crema Líneas que desgastan bocinas ajenas Sonido en esta estrofa Al underground que se aloja en la cena Un día más en mi sofás el tema Con el bombo clap de este son Creadores de las líneas rojas Te damos el welcome, come, come Demencias crónicas de voz afónica Mi flow explica la rica en cartón Escucha quien le escucha el micrófono Con audífonos de boca seca Mi rima de feca flow A cara de perro en el bowl Tropeo, veo el trofeo En mi voz está el sofeo Que nunca aprendí ¿Quieres algo de mí? Te doy clases de feo No es broma, sonamos en tu zona, no No es broma, si la oscuridad se asoma, no No es broma, tenemos claro que no es broma, no No es broma, no No es broma, no No es broma, sonamos en tu zona, no No es broma, si la oscuridad se asoma, no No es broma, tenemos claro que no es broma, no No es broma, no No es broma, no